La estrella del programa Suelta la Sopa de Telemundo bailó al son de La Reina de la Faja, Carolina Sandoval. Foto Isaac Brecken, Getty Images, Carolina Sandoval es una de las estrellas del programa Suelta la Sopa de Telemundo, y gracias al programa y a su cuenta de Instagram la famosa conductora es también conocida como Veneno Sandoval, por la comunidad hispana. La presentadora también ha obtenido fama por su fascinación por las fajas. Tema que le ha permitido ser también reconocida por ese tópico, tanto como a la liga con los leggings. Recientemente aprovechando la moda de salir en bikini o con ropa íntima en medio de la nieve, Carolina se grabó apaleando un poco cantando, la faja se vino para la nieve a palear un poquitico. La mismísima, Veneno Sandoval, se ha autodenominado, La Reina de la Faja. Junto al particular video la conductora escribió, mis amores buenos días por la mañana ya lo sé lo que van a decir que parece un comercial de... Por cierto ni cantando.